Es una gran satisfacción poder presentarles nuestra línea Humberto Canale Gold Vineyard, que es la última línea que hemos lanzado al mercado, donde hace un reflejo en lo que es nuestra historia, nuestra tradición y nuestra mirada del futuro. O sea, lo que buscamos acá para resaltar son nuestros viñedos más viejos, con la historia que tiene Humberto Canale, y desarrollamos un packaging moderno. En esto destacamos lo que era un Riesling, que es un parral de 1937, un semillón del año 1942, que es justo la fecha de nacimiento de mi padre, y un Pinot Noir, que después les contaré la historia, que es bastante más detallada, en una zona también emblemática de nuestra región, como así también el Malbec más tradicional y más antiguo nuestro. La línea, como verán en las etiquetas, refleja un homenaje en vida a mi padre, que son cada uno de sus nietos, de la mano junto con él, y donde está cada una de las personalidades de sus nietos, reflejada en cada uno de sus vinos.